¿Cómo obtuvimos las doscientas millas marinas? Ya, tenemos una línea de tiempo, fechas claves, ¿no? Para poder empezar a explicar, ¿no? El cómo llegamos a tener tanto ancho de mar, ¿sí? Año mil novecientos cuarenta y cinco, la guerra mundial, ¿no? Acontecimiento mundial, todo estaba bastante tenso, la cosa estaba muy tensa todavía, y un expresidente de los Estados Unidos, Harry Truman, dice, ¿no? Oye, la cosa está tensa, he sido partícipe de este acontecimiento bélico, y cuando termina una guerra, por lo general, o se crean países, o desaparecen países también, pero no porque el lado territorial se pone bastante tenso. Mejor me aseguro, dice. Y él plantea las doscientas millas basada en un carácter económico para Estados Unidos. Fue él quien inicia las doscientas millas. ¿Ya? Pero lo establece para los Estados Unidos. Él jamás pensó que una vez establecía las doscientas millas para su país, iban a haber otros países que iban a copiar la idea. Lo copió Panamá, lo copió México, ¿Ya? Y lo copiaron estos tres países. Te comento que en esas épocas éramos hermanos. Los tres caminábamos juntitos. Chile, Ecuador y Perú. Nos defendíamos. Alguien se metía con Chile, el Perú nos sacaba la garra. Oye, ¿qué te pasa con mi hermano flaquito? Decía, ¿no? Alguien se metía con Ecuador. Oye, ¿qué te pasa con mi hermano pequeño? ¿Qué tienes? Nos sacaban cara. Nos defendíamos entre los... ¿Por qué? Teníamos un objetivo en común. Adoptar la tesis de doscientas millas. Y para buena noticia, la obtuvimos. La obtuvimos. Y en el caso peruano, en el gobierno de José Luis Bustamante Rivero, se establecen las doscientas millas para el Perú. Mira cómo este cuadrito permite que lo entiendas de una manera sencilla. Oye, ¿el gringo se enteró? ¿Cómo estos países tercermundistas van a tener tanto ancho de mar? Se han copiado mi idea todavía, decir. ¿Y quieren tener el mismo ancho de mar que yo? Eso es inconcebible, decía él. Hay que quitarles. Tienen mucho ancho de mar. Para nuestra bendita buena suerte, en el año cincuenta y dos, se firma la declaración de Santiago. Sí, Santiago, en Santiago de Chile. ¿Ya? Se firma la declaración de Santiago. ¿Y qué significa eso, profesor? Para entenderlo, para entenderlo. Se ratifica las doscientas millas. Pero para que un país pueda ratificar sus doscientas millas, tú tienes que fundamentar. Tú tienes que presentar fundamentos. ¿Ya? Nuestro país presentó fundamentos que le permitieron defender el ancho de doscientas millas. ¿Quieres saber cuáles son esos fundamentos que te pueden preguntar en tu examen de admisión? Ojo por aquí. Ojo por aquí, porque el pelón también tiene duda. ¿Cuáles fueron esos fundamentos que presentó el Perú? Fundamento geológico. Es la continuación del Zócalo Continental. Es la continuación del Zócalo Continental. El Zócalo Continental pertenece a la parte continental. Lo que está arriba también me pertenece, pues. Fundamento geográfico. El mar influye en el pasaje. Hemos hablado de erosión marina, pues, amigo. ¿No? Hemos hablado de erosión marina, ¿no? Hemos hablado del factor climático. Cómo el mar influye en el clima. Factor económico. Fundamento económico. La pesca genera ganancias, ¿no? Al tener un rico, un más rico y variado, se obtienen ganancias. El fundamento social, sustento y empleo para los pobladores, ¿no? Hay sindicatos de pescadores artesanales, ¿no? Que la gente vive de ello. Fundamento político. Autodeterminación y soberanía. Bueno, tengo mi soberanía marítima, pues, tengo que defenderlo, ¿sí o no? Fundamento biológico. Características propias de nuestro mar. Este mar es distinto al mar que puede tener cualquier país. Tiene características únicas. Eso lo hace distinto, pues. Fundamento jurídico. Amparado en un derecho marítimo, pues. ¿Ya? Yo tengo marina de guerra, pues. Obviamente me permite determinar, ¿no? Defender mi soberanía. Ahí está. Chúpate esa, pues. Ahí están mis fundamentos. Ah, no, sí. Hay que darle sus doscientas mil. Y se ratificó la declaración de Santiago. Profesor, ¿qué pasó en el ochenta y dos? Estos gringos estaban, pues, este, molestos, enfadados. Han ratificado su... Ahora, ¿qué hacemos? Oye, ¿sabes qué? Hay que juntarnos con los bravos. Y hay que crear algo para quitarle el ancho de mar. Tienen mucho ancho de mar. Y te cuento que en aquellas épocas ya le restaron importancia al mar de Ecuador. Le restaron importancia al mar de Chile. Le prestaron mucha atención a nuestro mar. ¿Y por qué crees tú? A ver, dime. ¿Por qué crees tú que le prestaron mucha importancia al mar peruano? ¿De qué estamos hablando? ¿Cuál fue la primera imagen que te mostré? La riqueza, pues. Ah, no. Crean la Convemar. Crean la Convemar. ¿Ya? Se aprueba en Nueva York la Convemar. Que un país que firme la Convemar solamente va a tener dos semillas marinas. O sea, si un presidente del Perú firma la Convemar, nuestras doscientas millas pasan a reducirse a doce. Presta mucha atención. Mar peruano. Ahí está. Tapa hermoso, mira. Este ancho de doscientas millas. Si es que un presidente lo firma, va a haber reducido solamente este ancho, mira. Ofe. Inconcebible. ¿Cómo vas a firmar, pues, ese acuerdo? Si se sabe claramente que lo que buscan ellos es reducir nuestro ancho de mar. No, no, no. No lo podemos aceptar. No hemos firmado aún. Y ojalá ningún presidente lo firme a mí. Porque de firmarlo pasaría eso. ¿Reducirías tu ancho de doscientas millas a doce nada más? ¿Sí? Entonces, el ancho de doscientas millas se ve reducido a doce. Ahora, le llaman mar territorial, ¿no? Si es que firmamos, solamente nos pertenecería a doce millas, ¿no? Mar territorial. Y la zona económicamente exclusiva, suena bonito, ¿no? Zona económicamente exclusiva, ¿no? ¿No? Suena como que es exclusivo para ti. No, no, eso no significa. Significa que en la zona económicamente exclusiva, cualquier país puede pescar. Por eso que no nos conviene, pues, firmarla con Bémar. El día que lo firme, ¿no? Y te vayas a la playa, vas a ver al frente embarcaciones que jamás en tu vida has visto, pues. Embarcaciones inglesas, francesas, estadounidenses, chinas, llevándose todos nuestros recursos, bueno. No nos conviene firmarlo, pues. ¿Ya? No hay ninguna ventaja aquí. Aquí no existe ninguna ventaja. No hay. No. La ventaja sería para los países mediterráneos. Porque uno de los primeros países que firmó la con Bémar se fue corriendo, ¿ah? Se fue corriendo. Bolivia. Paraguay. Mongolia. Países mediterráneos. Qué raro, qué extraño, ¿no? Que ellos lo firmen, ¿no? Porque obviamente ellos van a ser beneficiados. Pero para nosotros no, no, no existe ningún beneficio, ¿ya? Es la zona de libre acceso, extracción de recursos. Si es que lo firmamos, claro está, ¿ya? Perderíamos, obviamente sabes restar, ¿no? 188 millas marina, ¿no? Ya esta parte solamente para demarcarla le llama zona contigua, ¿no? Está dentro de la zona económicamente exclusiva. O sea, así sería el mar peruano si es que firmaríamos la con Bémar. ¿Ya? No lo hemos hecho hasta ahora, afortunadamente. Y en el año 1984, en el gobierno de Fernando Belaú de Terry, se le coloca el nombre de Mar de Grau. Tengo honor a este grupo, pues, que todo el mundo lo conoce, ¿no? Piurano de nacimiento, ¿no? Miguel Grau Seminari. ¿Ya? Para cerrar con broche de oro, 1984 se le coloca el nombre de Mar de Grau. Agista. Agista.